Hola, bienvenidos a la cocina de mi pueblo. Hoy voy a cocinar calabazas rellenas. Se necesitan 6 calabazas, 8 huevos, 3 cucharadas de harina regular y 1 libra de queso seco o 500 gramos. Lo primero que vamos a hacer, cortar la calabaza de esta manera, quitarle las puntas. Después la partes por mitad y la vuelves a partir y le vas a sacar las semillas de esta manera. Hasta que salga toda la semilla. Y así te va a quedar. Y todas así se van a ir haciendo, todas las 6 calabazas partidas por 4 partes. Ahora vamos a separar las claras y las yemas de esta manera. Lo vamos a hacer así, con todos igual. Para poder cambiar las calabazas. Así de esta manera. Ya separada la clara de las yemas, vamos a empezar a batir las claras. Hasta que quede bien espumoso. Y así vamos a seguir batiendo por un buen rato. Hasta que quede bien espumoso, bien espumado. Una vez que ya esté así, espumado, vas a agregar poco a poco las yemas y volver a batir. Y así vas a poner de poquito. Hasta que las calabazas rellenas se le pone un poco de harina espolvoreado. Así. A todas. Y así. Y así queda. Y eso lo es un poquito, nada más. Ahora para capear las calabazas, las vas a agarrar con unas tenazas de esta manera. Así. Así. Y las vas a ir poniendo en el aceite. El aceite a fuego no muy alto para que no se te queme el huevo. Y así las vas a ir poniendo todas. De esta manera. Hasta finalizar. Les vas a poner un poco de aceite encima. Y así. Un poco de aceite siempre encima, lo suficiente para que no se te desbarate. Después vas a dar la vuelta. Así. Y así lo puedes ir haciendo. Así de esta manera. Y ya cuando se pone doradito el huevo, ya las puedes ir retirando y estilando un poquito y así te va a ir quedando. Antes de agarrar la salsa, primero vas a freír un poco el bell pepper junto con la cebolla, el orégano y la pimienta. Una vez que ya esté frito el bell pepper junto con la cebolla y la cebolla con el orégano y las pimientas, vas a agregar el puré de tomate ya molido. Y así lo vas a dejar que hierva y también le vas a agregar dos tazas más de agua. Y así lo vas a dejar que hierva por 10 minutos. En los 10 minutos para la salsa ya está lista. Vamos a agregar las calabazas rellenas. Así de esta manera. Las vamos a agregar todas a la salsa. Y las vamos a dejar por otros 10 minutos para que se cozan bien. Bien, esta es muy fácil y muy bueno. Está muy buena esta receta de las calabazas y muy buena para el tiempo de la cuaresma. Pruébala, te va a gustar. Una vez que ya las agregaste todas, las tapas por los 10 minutos. Después de 10 minutos, así quedaron las calabazas rellenas en salsa. Espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.